Como parte del evento que anunciaba Humberto en Canoa hacia una cultura de naturaleza, se recordará la entrada a la Bahía de la Habana de los expedicionarios que con el liderazgo de Antonio Núñez Jiménez emprendieron el extenso viaje del Amazonas al Caribe en Canoa hace exactamente 30 años. Esto acontecerá dentro del Festival de las Ciencias y las Presentaciones Culturales que desde bien temprano se desarrollarán en todos los alrededores de la entrada de la Bahía. A propósito del acontecimiento, Ángel Graña, vicepresidente de la Fundación Núñez Jiménez, quien también fue uno de los expedicionarios, nos ofreció sus declaraciones en exclusiva. Veamos. Hemos preparado un recibimiento. Las canoas, lastimosamente, no pueden navegar. Tenemos en Cuba dos canoas, pero están en museos y es muy difícil. Pueden navegar, pero es muy difícil sacarlas de aquí, prácticamente imposible. Y entonces, bueno, un bote auxiliar de los que usamos durante la expedición, que fundamentalmente lo usaban los colegas de ustedes, Antonio Gómez y Cao, para las firmaciones o para los investigadores, trasladarse de un lugar a otro, que es un bote largo de aluminio que caben como siete u ocho personas, lo tenemos aquí en Cuba y con él vamos a entrar una representación de los canoistas veteranos, los futuros canoistas o jóvenes que queremos también que comiencen también esta tarea de explorar, de estudiar, de investigar. Algunos compañeros de la Fundación, una cosa muy limitada, dado el tamaño, y conjuntamente con kayaks del INDEL, de algunas organizaciones, dos barcos de paseo que nos va, esto está apoyando el Centro Náutico Internacional de Hemingway, donde vendrán algunas de las personalidades, algunos de los expedicionarios que ya no tenemos edad para montarnos en esos botecitos, y algunos invitados extranjeros también dedicados a este tipo de investigaciones, haremos la entrada y el desembarco simbólico en la misma zona, más o menos la misma zona donde llegó la canoa hace 30 años. Bueno, pues esperamos con ansias esta representación simbólica de la entrada de los expedicionarios por la Bahía de La Habana. Vamos ahora a una breve pausa, precisamente con un material que muestra una de las historias durante la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Enseguida volvemos con el tema central de hoy, la Ciénaga de Zapata. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Te agradezco muchísimo este obsequio del cronómetro que marcará la hora de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. ¡Despídense! ¡A luego! ¡Cendremos! ¡Gracias a todos! ¡A antes de todo! ¡Gracias a todos! ¡Ata Cuba! ¡Aquí estamos! ¡Gracias, maestro! ¡Que tengas un feliz, feliz viaje! Es todo un heroísmo el que estás haciendo en esta unidad de América Latina. Esto es lo más importante de tu actividad en este viaje, es concebir al mundo nuestro, América Latina, como un solo país. ¡Feliz, feliz viaje! ¡Gracias! Querido maestro Guayasamín, durante todo este largo año hemos dedicado nuestras energías, nuestra devoción, nuestro amor a ser posible en canoa del Amazonas al Caribe. Quiero dejar constancia en la tarde de hoy, aquí en Quito, que la primera persona que creyó en el proyecto, la primera persona que hizo un aporte en la construcción de las canoas, la primera persona que nos alentó y que mereció de todos nosotros nombrarte padrino de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Y agradecerte, con toda esta carga emocional que tengo en este momento, el que hayas logrado con tu arte inigualable, haber plasmado el estandarte, el logotipo, el emblema, el símbolo de nuestra querida expedición. Gracias, maestro. Gracias a ti. Gracias.